Música Dímelo patrón Dímelo beca En la calle me estás esperando ¿Qué pasó señores? ¿Qué hacen acá? ¿Todo bien o qué? No, yo vengo a preguntarles lo mismo ¿Están aburridos en su barrio y vienen al mí a tocar las huevas? ¿Cómo que a tocar las huevas? No sé, acá A mí me dijeron Que unos tipos latinos De azul Vinieran a mi pinche barrio y empezaron a pegarle a los carros Lo vamos viendo Ayuda, auto Ayuda, auto, hay que Dijen que le dimos Sí, díganme, ¿es cierto o no es cierto? Ah, pues Pues sí, sí que es cierto ¿Qué le dimos a sus autos? Yo le digo una cosa Si le llego a dar a su auto Por lo menos llego a ser yo Créanme que tiene que ir a por el auto al fondo del mar Al fondo del mar Igual va su compañero a por usted Al fondo del mar O quizá van todos sus panchos a por usted Usted decide Igual van todos sus panchos Acá al lado de la estación de bomberos Y piden que apaguen el fuego de su barrio Sí Bájese los humitos Y póngase a vender taquitos Anda El de a la derecha En mi barrio La bandana se la quita Exacto Bandanitas fuera Que no estamos en su barrio Encima que por lo menos Le dejamos a entrar Pues que falta de respeto ¿No? Entonces ¿Qué? ¿A qué vinieron? ¿Son ustedes los que reventaron mis calos? Sí, pues ya le dije que sí Y no le reventa a usted Pues porque no estaba Ah, listo, listo A ver ¿Alguien me dice algún sitio así cerrado? ¿Alguno de los tipos míos? No sé, de donde sea Que les voy a partir la madre a estos tipos Pero vamos a ver ¿Usted qué se piensa aquí? ¿El más chulo de la ciudad? ¿O qué? ¿Que viene a nuestro barrio? ¿Usted no lo sabe hablar o qué? ¿Cómo pensaba? Begotitos A un laito que no estoy hablando Pues usted se despega un poquito ¿Me entienden? Sí, sí A ver si vamos a tener que ¿Vamos a tener que? Ah, hable ¿Hable? Me sube las huevas que sean más, ¿eh? Ah, sí, le sube las huevas Sí, sí Le paso la madre y yo a usted se entre No hay otro problema No hay otro problema ¿Dónde está mi compa el pelón? ¿Qué compa el pelón? ¿De qué habla? Al que rapee Ah, pues estará durmiendo Al que rapó Mira el que tenía ganas Escúcheme ¿Se quieren pegar de torta? A la próxima que se pongan chulos Lo saco a plomo del barrio, ¿eh? Sí, sí, sí ¿Se llama un escape par por allá o qué? Usted calle, ¿ye? Habría que verlo Habría que verlo ¿Qué? ¿Se está cagando ya? ¿Viene al barrio a cagar? No, ahora me parece que cagado no estoy Cagado no estoy Y la cara la estoy dando Muy bien ¿Cómo nosotros? ¿Puede ser que no está dando la cara en su pinche barrio con la bandanita? Ahí, tío, niño Ah, sí Perfecto Bueno, pues a mí me parece bien en reventar a este tipo, la verdad También, agarrúmbate y vámonos a dar A putallos, a putallos A putallos Sí, pero no sean pelados y vengan todos contra nosotros, ¿sabes? No, uno contra uno Hay gente que iba a pelear Muy bien Me parece bien Vale ¿Cómo se ve? Pero vinieron muy gallitos a un barrio que no es suyo Pues igual que ustedes a romper carros, ¿no? Porque no vienen a la cara Tienen que ir a la cara Pues porque no les vimos Pues porque no estaban Llegan a estar con el suelo No, yo no siempre Ya le digo Cuatro, si uno contra uno Nos comemos a todos los suyos ¿Eso listo? Usted me va a comer la verga Bueno No se puede comer No se puede comer Me hace gracia la gente que habla antes de ayer, ¿ya ves? Ahorita nos vemos A mí me hacen gracia los habladores, ¿eh? Y usted va a ser el primero O sea, de los que dicen Como yo en ese sitio ¿Ve alguna pistolita? No, no, no No hay problema Yo solo les digo una cosa, compa La próxima vez que entren a un barrio que no es suyo De la forma que entraron Y le digo que por lo menos yo no voy a ser tan amable Lo mismo le digo con mis carros O sea, la próxima Se va a meter un telemotor y se lo va a comer Se están hablando los caballeros Señorita, por favor, se calla Me callaréis, me da la piz... Me gana, pendejo A la siguiente Que a mí me vengan a tocar los huevos en mi barrio De nuevo, después de haber caído en una paliza Hágame caso Que esta vez sí que voy a sacar yo la pistolita Es que hay que hacer acto de presencia, ¿sabe? La ciudad tiene que saber quiénes son los latinos que mandan Bueno, la ciudad No mi barrio Porque como mi barrio lo sepa Ustedes van a acabar bajo tierra Perfecto La vamos bien Sí, sí Ustedes son los que mandan acá Venga, muévanse Ayantito, cállese que no tiene pelo Ayantito, que usted me calla bien Miren, parece que eso es un nuevo auto, ¿eh? Interesante para reventar Le voy a reventar los cristales, pendejo Tire Que quiera Ok Vale, van a ir para arriba No, no Cada uno para su lado Nosotros acá, o sea allá J.Y. no hable Ok Lo que le dije a usted Le dije a usted, digo Bueno, pero ya le digo yo No hable con ellos de momento Él se lo dije a usted Lo de nosotros para acá Pero que no le estoy hablando de ello Que ya lo sé Pues ya está Bueno Puf Le está dando, ¿eh? Tenemos la ventaja de que Ryan se va a hacer la metralleta Ya cayó, ya cayó Ya cayó Ya cayó Ya cayó Santiago, dale Santiago, esto Uy, empezamos ¡Oh, ese Luis! Listo cuando quiera Listo Sí, sí, dale Ahí va Uy, va Uy, uy, uy No le tienes más resta, mongolo Dale ahí Dale fuerte Ahí está Machaca el smurlo Machaca el smurlo El smurlo Al suelo, al suelo Es tuya Estoy ya sentada aquí Dale, dale Dale, dale Dele ya, santito Ahí, ahí Dele bien, el calvo Tome, puto Santito Santito Mierda, tío Que vamos 2-0 perdiendo, no me jodas Pero bueno, pero bueno Pero a ver, empezó antes, ¿eh? Bueno, bueno Pero bueno Su primo no sabe ni esquivar Ahí, ahí Buena, buena Ella, ella Ella, ella Buena, buena Le fundió, ¿eh? ¡Vamooos! Toma, pollo Toma, pollo Toma, pollo Para chupar la coma Allá, manda a Dios Y aquí 2-1 Está allí Buena, buena Buena, buena Empezó bien Empezó bien Ahí, ahí Dale, dale Dale, ese un poco más Dale, ese un poco más Ella es Buenísima Miren, miren Ahí, ahí Se va al suelo ya Se la esquivó Ella es Ella, ahora sí Ahí está Buena, aquí está el gorro Bueno Buena Esa es mi JG Ufff Toma Toma Venga Chupa la tonto Venga Pique mexicano Que buena Ahí, ahí Otra y otra G, 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 G Tome Venga A JG Nadie le quita el pañuelito Hue puta Miren Mire, miren Y no me tocó Mire, voy como en Chile Voy como si nada Miren Bueno No, 3-2 3-2 para nosotros Será que le toca a usted Contra a mí, eh ¿A mí? Me gusta a los que habla Contra usted ¿Y ello? No le quiero decir nada José, así es ¿Qué dije? Eh, es que es mejor que gane Alejense Ok Pues bueno, Eli Pero bueno Pero guárdese la metralleta ¡Ay! ¡Pegue, pegue! ¡No esquive! ¡No pegue! ¡Pegue! ¡Qué mierda! Ahí está Ni una Ni una Ni una se ha esquivado, hermano Todos callados Y todos salen de la mano a vos Hasta con una pinche morrita ¿Qué desean de la morrita? Hermano Vamos 3-3, eh Vamos otra 3-3 Pero lo habéis visto Todo esquivado Y le daban el último momento Yo estoy como si nada Porque el pelado que pusieron contra mí No sirve ni para vender No, por mí voy a ir de vino O otra El chicle lo lleva pegado Tío, yo flipo loco O sea, me esquivaba en la mitad Tío El chicle lo lleva pegado en la mitad El chicle lo lleva pegado en la mitad Sí, sí Así no tiene sentido Si van con chicles Si van con la metralleta Sí, va Dejenlo Dejenlo No sé qué Mira, mira cómo aguanta Rayan Rayan es de los que aguantan ¿Sabes? Uy, uy Uff, no Mal vamos Mal vamos Nada mal vamos Lo tumbó Lo llentó F gente, F Cuidado, cuidado Buena, buena Uff, lo llentó Lo llentó de una ¿Lo vieron o no? Dos me aguantó Dos me aguantó Grande, grande Qué bueno Lleva ahora Hágalo esta Pero ya estamos todos reventados Incrible Cállese, cállese Aaaaaaah Pero si vino hasta acá ¿Qué se ha disparado? Yo quiero contra el Jampus Yo quiero contra el Jampus No puede ser Ay Dios mío Esto no va bien ¿Eh, Rayan? Eh, ¿cómo? Hostia, me confundo con su primo Es que yo no estoy igual, eh Mamá, no le está Escuchen Tigravi, Tigravi con el teléfono Igualmente, aunque hayan perdido Un placer, eh Sí, un placer Todo legal Les va a tocar entrar un poco Les veo flujo A ver, es que me da a mí que Santito habla demasiado, eh Bueno, sí, sí Santito no tendremos que dar las canciones Y ustedes comen suelo demasiado también, eh Sí Acá lo que demostraron es que tienen huevas, we Claro Vamos a hacer una cosa Díame Con esto quedamos Nadie le toca los huevos a los Y el otro no le toca a los huevos Nos destrozamos la cara, ¿no lo ve? Sí, nos destrozamos la cara entre nosotros El suelo pone un poco de... Pegar a Carlos cuando no está el dueño es de... A ver, a ver Ah Huele, huele, huele como a peruano, ¿no? Sí, huele a peruano con boomerang en el pie Oiga, usted sabe ladrar mucho, ¿no? Creo que ustedes están más cerca de Perú Escuche, José, una cosa ¿Tienen por ahí un plato que no se calla? Usted se acuerda acá a mi novia, la que le tiraba la caña A su novia, la que le tiraba la caña Bueno, mire, la que le tiraba la caña No, no, la que le tiraba la caña a toda la ciudad Es la que usted la tiene allí de controladita Que no puede hablar con nadie ¿Ya ves? Así que yo lo voy yendo a mirar, jefe Listo, si ya terminamos, nos vamos yendo Yo creo que ya terminamos por acá Listo, muchachos, márchense